¡Bienvenidos a su canal Leyva y Solá! ¡Bienvenidos a su canal Leyva y Solá! La bendición de un Bokaleno Oicha, de un Bokaleno Oicha y un Bokaleno Oicha, de un Bokaleno Oicha y un Bokaleno Oicha siempre con vosotros si me estás viendo en mi página de Facebook te dejó el enlace para que te suscribas a mi canal de YouTube al principio de mi página si me estás viendo en YouTube suscríbete y muchas bendiciones y hoy vamos a hablar de uno de los Oicha del Pacto de Yoruba que es Hecho comienzo diciendo que Hecho es un Oicha es decir, que Hecho es una deidad que no se corona se conoce y se tiene la idea errónea de que es el Eugá y para nada son dos deidades totalmente diferentes el Eugá es un Oicha es decir, es un santo que se puede coronar y Hecho es un Oicha es una deidad que es potestada y fa que no se corona bien, se tiene una idea de que Hecho es o el diablo o una deidad maléfica si bien comienzo diciendo que en esta religión el diablo en sí no existe sino de que hay una sincretización con una deidad maléfica que se llama Alossi que se cree que es el diablo pero esta deidad Alossi tiene muy poca influencia en la religión Yoruba fue fácilmente vencido por los Ibeis por los hijos de los Changó, por los Imaugua y es muy fácil laudirla que también en otras personas se cree que el diablo diablos habita de igual manera es un poder que también se puede recibir pero es una deidad maléfica pero que con el poder de los Oriches y los consejos de Ifá son fácilmente, fácil de superar fácil de estar lejos de ellos y de vencer a las energías si bien en nuestra religión Yoruba no existe ese concepto del diablo que existe en las religiones cristianas de que hay un ser que causa todo el mal y que es culpable de todo lo malo en sí en nuestra religión lo que viene existiendo es hecho que cosa es hecho al principio de los tiempos al principio de los tiempos solamente existía la luz que era Oludumare y toda la oscuridad que los rodeaba era hecho Oludumare tenía la capacidad de crear de dar la che de producir y Hecho no tenía la capacidad de crear cuando Oludumare decidió expandirse Hecho le pregunta de que por qué se expandió de que todo de que él estaba tranquilamente en la oscuridad y Oludumare le dice que la oscuridad no producía vida de que la oscuridad no producía bien ninguno entonces Hecho le dice que está de acuerdo con eso pero que él iba a estar tanto trabajar tanto en la oscuridad como debajo de todo lo creado por la luz de Oludumare que todo lo creado debajo de la luz de Oludumare iban a ser los sirvientes de Hecho por eso Hecho tiene potestad sobre los orichas sobre los seres humanos y la única persona que cuando fue a la tierra fue persona y que ascendió al cielo era siendo deidad y la única potestad y el único oricha que pudo vencer a Hecho pactando con él fue Orúmila es por eso que Hecho es potestad de nosotros los avalados y es un oricha que se entrega con los guerreros para que los seres humanos para que los religiosos se lo tengan en su casa porque Hecho tiene la virtud de hacer el bien pero también tiene la potestad de hacer el mal porque es la oscuridad que se mueve debajo de la luz Hecho es el mensajero directo de Olufi tanto intercede tanto con los orichas como con los seres humanos cuando nosotros somos obedientes a Ifá cuando nosotros somos obedientes a los preceptos de la filosofía de Ifá y somos obedientes y vamos por el buen rumbo por el buen camino en esta vida y hacemos sacrificio a Ifá y hacemos sacrificio a Hecho Hecho nos mantiene siempre por el buen camino pero cuando nos alejamos del buen camino cuando nos alejamos de la filosofía de Ifá cuando nos hacemos errores por nuestra propia cabeza Hecho se encarga de truncarnos los caminos y de traernos todo tipo de sozbozos entonces por eso es que nosotros los avalados somos los que damos Hecho que es la primera didá que se entrega para que nosotros lo tengamos siempre apaciguado dentro de nuestra casa Hecho como dije anteriormente no es el Eugá porque el Eugá se entrega sencillamente con un nota que nace mediante la ceremonia de lavado del santo mediante la ceremonia de los sain mediante la ceremonia de sacrificio mediante la ceremonia secreta de consagración Hecho nosotros tenemos que consagrarlo de una manera más secreta primeramente lleva bastantes ingredientes hay diferentes tipos de hechos que le corresponden a cada persona por sus signos por su astralidad que fue en el cielo así como los en la tierra esos diferentes ingredientes hay que buscar no solamente la piedra como el Eugá del Santo sino que esos ingredientes son ingredientes secretos que materializan más a Hechos hay que darle de comer donde se va a buscar hay que preguntar bien ahí recoger ahí hacer una obra en la casa hay que pintar un Eugá para que Hecho sea sometido y que entienda que va a ser el protector de esa persona y que esté apaciguado mediante los consejos de Hechos que se le dan a esa persona y mediante los sacrificios que se le hizo a la misma lleva una carga secreta y un conocimiento secreto independientemente del camino que sea ya que hay diferentes tipos de Hechos entonces Hechos lo entregamos nosotros los babalados es potestad de Hechos y el Eugá lo entregan los santeros los potestad de los santeros no se debe tener a Hechos repito como dije al principio como una deidad maléfica sino de que se le debe tener respeto ya que es en sí una fuerza del universo que interactúa entre bien y el mal es el dueño de la balanza es quien decide es quien nos salva y es quien también quien nos perjudica pero mediante el consejo siempre de FA mediante la sabiduría de las aplicaciones de lo que nos transmite Orúmila nosotros siempre vamos a saber eludir la parte negativa de Hechos y saber aprovechar siempre su parte positiva es lo principal que debemos entender que sobre Hechos no tenerla Hechos saber que Hechos es una idea bastante poderosa y que nos viene en este mundo trayendo siempre que nosotros sepamos hacerlo de manera correcta un poder y una firmeza inmensa en nuestra vida y bien esto ha sido otro video por aquí les dejo para que se suscriban si están en Youtube por aquí les dejo mis videos anteriores si están en mi página de Facebook en la primera publicación de mi página te dejo un enlace directo para que te suscribas a Youtube ya que no puedo dejar el enlace en los videos porque Facebook me bloquea y muchas gracias y muchas gracias